¿Te gustan los deportes extremos? Tenemos uno que te hará liberar adrenalina. Para este se necesita valor, entrega, decisión y sobre todas las cosas, buen humor. Solo unos pocos elegidos tendrán la oportunidad de participar con Francesco. En youtubers al trapecio. Fue un pequeño rastón que me di en el show, pero bueno, son gajes del oficio. Y bueno, bienvenidos a esta sección que se llama ¡Youtubers al trapecio! Y bueno, hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial. Estamos en Culiacán, Sinaloa. Ella es de Culiacán, Sinaloa. Y hoy viene a tirarse del trapecio. Viene a romper ese miedo a las alturas. Está nerviosa, quiero que sepan que está nerviosa por tirarse del trapecio. Pero le va a salir muy, muy bien. Amigos, con ustedes, redoble por favor, redoble por favor, con ustedes, ¡Ale Ríos! ¡Un aplauso! ¿Hiciste entrada como artista de circo? Con un saludo de circo. ¿Qué tal? ¿Qué tal le salió? Comenten si les gustó la entrada. Oye, Ale, ¿qué onda? ¿Estás lista? Pues no, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué sientes? ¿Estás nerviosa? ¿Estás motivada? Mira, te voy a ser sincera. Al principio no estaba nerviosa, estaba como que no pasa nada, es un trapecio. Que Dios, no todos los días se avienta nunca trapecio uno, ¿verdad? Pero me acaba de decir que cuando él me diga ya me tengo que aventar, ahí fue cuando me puse nerviosa. Es que hace un momento antes de empezar a grabar esto, yo le estaba explicando a Ale todas las reglas y todos los pasos que tiene que seguir para que esto del trapecio salga bien. Y ella dice, no, pero ¿cómo me voy a suelgar? Porque le dije, si no te sueltas, cuando yo te digo, vas a salir disparada hacia enfrente o hacia atrás. Entonces, pero no te preocupes, sale, te va a salir todo muy, muy bien. De hecho, ya limpiaron la red, ¿verdad? La sangre que tenía del otro youtuber ya la... Para que te subas el trapecio, primero, vamos a comenzar con los calentamientos, calentamientos de hombros. ¿Todo esto es muy importante? Porque los ligamentos y pendones que tenemos en nuestros hombros son muy frágiles. De hecho, yo me lastimé hace poco, me lastimé los hombros. Ya no digas, mejor por las cosas. Bueno, vale, vale, vamos a empezar con los calentamientos de hombros, ahora el cuello, el cuello, el mismo, el cuello. Y vamos a empezar un poquito para que la sangre corra por nuestro... Y bueno, mira, de hecho, si puedes ver, cámara voltea para allá. Ya en estos momentos ya están los trapecistas ahí arriba. ¡Saluden, muchachos! Aquí están los trapecistas más guapos del circo, porque son los únicos que hay. Ok, siguiente paso. Subirnos. ¡Yay! ¡Qué emoción! Subirnos a la plataforma de los trapecios. ¿Me estabas contando, no? Vamos caminando, me estabas contando que tú habías venido al Circo Rolix hace mucho, ¿no? Cuando estabas chiquitita, chiquitita, yo también estaba chiquita, chiquita. Yo también estaba chiquitita, de hecho, yo salía de Dash, de Los Increíbles, y tú tienes una foto, ¿no? Así es, así, con toda la familia, increíble, y estaba Dash. Bien, bien, vieron, desde chiquita está ese amor por el circo. Y mira, ¿quién iba a pensar que hoy ibas a estar a punto de subirte al trapecio? Sí, sí, ¿eh? ¿Cómo cambia la vida? Así es, bueno, ya están listos, vamos a los cuatro. ¡No, ok, ok! Ok. ¿Cuántos metros son? Aproximadamente unos ocho metros. La carpa está a unos doce metros de altura, la otra dos está a unos ocho. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser esto, vamos a empezar a subir. Es muy importante que agarres bien una mano antes de cambiarla, ¿sí me entiendes? O sea, te agarra aquí con esta antes de cambiar eso, para que siempre estés bien subeca, ¿ok? Sube, escúchame. Yo te voy a esperar aquí en la red. A ver, es la mano y lo vací. ¡Mirado, mirado! ¡Mirado, mirado! ¡Mirado, mirado! ¡Mirado, mirado, mirado! ¡Mirado, mirado, mirado, mirado! ¡Mirada, mi santa, maría purísima! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, amigos, ya estamos aquí en la red. A ver, avientate unos ocho vaca. Nos vamos a empezar a la vista. ¡Espera, espera! ¡Si te caes! ¡Eh, eh! ¡Si te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Ya puedo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Oh no! ¡Qué! Ok, tú más o menos vas a caer por, por, por esta, por ahí, no, vas a caer en esta zona de la red, ok, ahora sí, un poco que te acuestes así, cuando caigas, te vas a poner los brazos aquí, el techo, y vas a caer así, y siento como están los tres puntos, y es muy importante que hasta que dejes de rebotar, porque te vas a asustar y vas a rebotar unas tres, cuatro veces, si no, más o menos esas veces rebotas. Siento que me estás preparando para mi muerte. No, no, te estoy preparando para sentirte lastimado. O sea, para la pose, para la pose. Si no, parece que yo voy a hacer. Directo para la voz. No, pero esa es la pose porque si mueves tus brazos en el aire, te puedes lastimar. Entonces, claro, cuando son principiantes, la pose, esta es la primordial para que no se lastimen. Ok, cuando tú caes, te vas a poner los brazos aquí, hasta que dejes de rebotar, ya, sueltas tus brazos, ya te puedes levantar y te puedes volver a subir. Ejesco, por favor, regresenme a mi casa. Es que ya que se suba, ¿no? Ya que se suba. Yo aquí tengo una liga. Muy bien. Ya estamos acá arriba, no puede estar despeinada aquí en el aire. Tiene que estar presentable para cuando vengan los de la funeraria. Son chistes crueles. ¿Qué le pueden decir ustedes, muchachos, para que esté más tranquila? Nada más, que no se suelte. Suéltate a tiempo cuando te diga. Diego, aquí está el yeso. Esto es lo más importante, es lo que nos ayuda para que nuestras manos no suden. Ok, voy a pasar la cámara aquí a mi súper camarógrafa estrella. ¿Cómo te sientes? ¿Si está así y está alto? No está tan alto, ¿no? Se ve más alto de allá abajo. Pues, mi dignidad está más alta. Ok, esto nos ayuda para que, como les decía, nuestras manos no suden y nos podamos agarrar bien del trapezo. Sí, échate lo más que puedas. De hecho, ¡pero es un hilo! Sí, sí, sí. Mejor que no haya nada para... ¿Ya no traes arreto, ¿verdad? No. Ok. Voy a hacer el primer ensayo, lo voy a hacer yo. Sí, sí, sí. Voy a hacer un calentamiento de prueba, a ver que todo se viene aquí en el aparato. Daniel. Me tengo que voltear. Y regresar a la prueba. ¿Vas a hacer eso mismo que hice yo? No manches, no me voy a hacer eso mismo. No es cierto, no es cierto. No, pues no. Ok, va, vamos a hacer la demostración. Para eso necesitamos aquí a Catalina Palma, que es una mujer valiente. Muy bien, lo que va a hacer ella es lo mismo que vas a hacer tú, ¿ok? Yo soy tú. Ok, primero. Ok, ellos dos van a agarrar el trapezo. Agárralo todos. Te voy a agarrar de la cintura. Ok, agarra el trapezo con tu mano derecha. Y ahora la otra. Ok. Agárralo bien. ¿Ya lo tienes bien agarrado? Sí. Ok, ahora saca los pies. Ya quedas en el aire, ¿viste? Bien bajita. Una, dos, tres. No manches. Ok. Ok, Andrés, mira. Baja a tiempo la escuadra, hacia arriba. No te avances y abre cuando yo te grite. La escuadra a tiempo. Aplíta bien las manos que no te lo guardes. Ok. Vámonos. Fuerza. Muy bien, muy bonito. Mira. Vale. Ok, atento a la escuadra, atento. Muy bien. Lo más importante es que no te suelta. Ok. Vas a ir una, dos, tres, y cuando te grite, up, vas a abrir tu mano y vas a caer a la mano. Y ya. Ya te echaste magnesia bien, échate más. Pégale, pégale, pégale. Ok. Vale, agarra el... Ahí. Ah. Aprieta bien las manos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espérate, pégale. Ya. Valor, fuerza, decisión. Ok, saca los pies. Saca los pies. Una, aprieta las manos. Dos, tres. Aprieta. Levanta los pies. Bien, muy bien. Muy bien. Ok, allá adelante vamos a hacer un ensayo. Levanta los pies. Eso. Muy bien, atención, en esta te sueltas. Levanta los pies. Ya. Bien. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Bien! Bien, hiciste muy bien. Una más. Lo hizo muy bien, muy bien para hacer la primera vez. El único, el único error que cometió fue que se soltó un poquito tarde. Tenía que soltarse en cuanto yo le grité. Lo que pasó ahí fue que ella ya venía hacia atrás cuando se soltó y cayeron primero sus pies. Entonces, cayeron primero sus pies y su cabeza como que rebotó en la red. Entonces, lo que tiene que hacer esta vez es soltarse a tiempo, pero le va a salir bien en ese. Pues, está chilo, la verdad, sí, está bien padre. Está dando mucho miedo que mis brazos están bien blancos. Sí, aguantaron, sí, aguantaron. O sea, sí, fue como de que, no, pues, está bien bonito. Oye, a ver, tus manos, ¿no te arden? Es lo peor que puede pasar, ¿como lo hice? Sí. Ay, perfecto. Es lo peor que puede pasar, o que rebotes hacia atrás, no, pero eso no va a pasar. Ok, va a su segundo intento. Esta vez va a ser la buena, esta le va a salir bien. Ok, vamos a salir. Voy. Preparamos. Ay, es que es eso para mi juez. Ah, espera, espera que hayas rechazado. Échamelos para acá. Vale. Trapecio. Agarra valor. Espérate, no, no, espérame. Ya. Ok, los pies. Espérate, espérate. Ay, no, ya. Los pies. Una, dos, tres. Aprieta las manos, aprieta bien las manos. Bien. Muy bien. Ok. En esta te vas a soltar cuando yo te diga. Levántalos. ¡Hap! Ok, cuando yo te diga, ¿eh? ¡Ya! Levántalos pies. Levántalos. ¡Ya! Ok, en esta, ¿eh? ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, invitación especial. Se va a tirar a su hermano Pedro. Él estaba de camarógrafo, pero también va a participar en este video. Lo va a hacer por su hermana que se aventó. ¿Tiene? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. ¿Entendiste las explicaciones por esto? ¿O tú más te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Pues... ¿Nervioso? Sí, sí, la verdad sí. ¿Para qué digo que no? Hasta tres consecutivas. Oigan, es muy importante también, es muy importante que no, cuando se suben al trapecio no traigan aretes, no traigan pulseras, que no traigan anillos, porque, bueno, mi tía Gladys, que ella está en Colombia, un saludo si me está viendo mi tía Gladys, ella sufrió un accidente cuando estaba ensayando el acto de los trapecios, se subió con un anillo, y, bueno, el anillo se quedó enganchado en el trapecio y se le arrancó un dedo. Entonces, está feo, imagínense, entonces es muy, muy importante que nos quitemos todo de clase de joyerías. El glamour lo dejamos para... Cosa que no va a pasar, ¿verdad? No, no va a pasar nada. Tú no te preocupes. Mira, lo hizo tu hermana, tú tranquilo. Explicaciones una vez más. Bien, ¿ok? Saca tus pies. Saca tus pies, saca tus pies. Ahí está, yo te voy a estar agarrando. Una, dos, tres. Aprende. Bien. Bien, 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 bien. Ok, vamos a hacer un ensayo de levantamiento de pies enfrente. Levanta los pies. Eso, muy bien. En esta te vas a soltar. Levanta los pies. ¡Hey! Muy bien. ¡Bien, bien, muy bien! Lo hice un nuevo. Lo hicieron muy bien ellos dos. Ahora me voy a bajar. Voy a ir con ellos para felicitarlos. Y para hacer el final de este video, amigos, nos vemos ahorita allá abajo. Chequen esta bajada. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en la red. Ya nos bajamos después de este gran ensayo. Porque fue una especie de ensayo. Ahora quiero saber qué es lo que opinan ustedes de que se aventaron de trapecio. Sintieron emoción, miedo. Tengo la lágrima aquí, aquí dentro. Bueno, ahí se van a escuchar esos gritos que pegaba cada que le decía. ¡Suéltate! ¡No! Decían. ¡Ah! 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 Tienes miedo, emoción, adrenalina. ¡Multa y cerca! ¡Sí! ¡Ay no! Nosotros podemos. Está bien chilo. Pero es como de que tienes que tener confianza en tus brazos y no ya valiste. Pero no, sí está bien chilo. La verdad, ni respeto. Te recomienda esa sensación de miedo. Te recomienda. Se siente chido. Y pues nada, quiero agradecerles porque hayas venido Ale y también a tu hermano que se animó a aventarse. Él iba únicamente a grabar. Yo solo quería grabar. Aventura y terminó aventándose el trapecio. Las redes sociales en la descripción de este video van a estar apareciendo. Y bueno amigos, en estos momentos nos encontramos en Culiacán, Sinaloa. Vamos a estar todavía frente a Walmart Tres Ríos. Y pues nada amigos, gracias por haber visto este video. Compártanlo con todos sus amigos en todas las redes sociales. Y ya saben que hay video nuevo cada semana. Gracias Ale por haber estado aquí. Y pues nos vemos la próxima semana o en una nueva emisión de Youtubers al trapecio. Adiós amigos. Adiós. Bueno, ahora sí es hora de desbavarnos. Pero les podemos desbavar cómo se tienen que bajar los trapecistas. Es muy fácil. Se agarran de aquí. Se ponen de pronto así como les voy a pegarlos. Las manos así al revés, eh. Yo no sé si no está elevación. Así, al revés y aquí, así. No, en esto. En lo grande. Ahí, en lo grande. Sí, lo echo en el pasamanos. Yo solo. Ahí. Ok. Pero yo no tengo fuerza en mis brazos y traigo uñas. Sí. No, ahí está. Ahí está. Ahí. Ay, no, no quiero. Abajito del ombligo. Abajito del ombligo. Ah, todo acostada yo. Sí, pero abajito del ombligo en la cuerda. Ahí. Un segundo. Ay, no. Apreta las manos. Y ahora. Ahí está. Lo logré. La pose, la pose. El saludo de artistas. Hey. What's up? Hey, hey, hey. No se vayan. Esperen. Recuerden visitar mi video más reciente. También pueden suscribirse a mi canal aquí. Y aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. En la descripción del video encontrarás un enlace para que te vayas directo a mi música. Francesquinas, amigos. Nos vemos. Adiós.